...internacional por lo que ha ocurrido en Afganistán, con la reconquista del poder luego de 20 años por parte del movimiento talibán, tras el inicio del retiro de las tropas internacionales de la coalición internacional liderada por Estados Unidos, un avance muy acelerado del talibán en territorios clave de Afganistán, hasta tomar Kabul, la capital, el pasado domingo, luego que el presidente Ashraf Ghani renunciara y se fugara del país, está ahora en Emiratos Árabes y una semana en la que ha habido mucho movimiento, el presidente Joe Biden de Estados Unidos ratificó su decisión del retiro de las tropas de Afganistán y los otros miembros, los otros países occidentales integrantes de esa coalición que intervino en el país en 2001, tras los atentados a Estados Unidos, a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre y al Pentágono, esa intervención que se dio y que se ha extendido por dos décadas ahora llega a su fin con esta reconquista del movimiento talibán. Gran incertidumbre, desconfianza, preocupación, miles de personas que se han querido escapar del país en los últimos días. ¿Y qué es lo que podemos esperar ahora con esta nueva realidad en Afganistán? ¿Por qué se llega nuevamente a esta situación? Vamos a analizar todo este proceso con Gonzalo Montaner Peralta, doctor en Estudios Americanos, autor del libro Están con Nosotros o con los Terroristas, el efecto Al Qaeda y la guerra de Irak en América Latina, periodista, chileno y especialista en estudios internacionales. Un gran colega y amigo a quien saludamos en esta mañana. Gonzalo, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias por la invitación. De verdad, un honor estar conversando con usted y sobre todo en un país como Uruguay, a quien le tengo mucho cariño. Yo sé que sí. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Buen día. Un placer tenerte con nosotros, aparte porque, bueno, en realidad es claro que tú sos un especialista en estos temas desde hace mucho tiempo. Has escrito este libro, ahora estás por lanzar otro, que tiene que ver también con la realidad de Al Qaeda. Y bueno, quizás una de las preguntas también que se han formulado en los últimos días tiene que ver con qué puede pasar ahora con el movimiento talibán y en su vínculo histórico con Al Qaeda. ¿Y cómo se llega a esta realidad tan rápido? Lo decía recién, muchos analistas que he estado leyendo estos últimos días hablan de que este proceso se inició con ese acuerdo de paz firmado en Doha a principios de 2020 entre Estados Unidos, el gobierno afgano y el movimiento talibán, en el cual, en realidad, el movimiento talibán no le significaba un compromiso real y lo que sí determinaba era el retiro de las tropas internacionales. ¿Tú cómo podés analizar este proceso que ha ocurrido tan rápidamente en este último tiempo y esta nueva realidad en Afganistán, Gonzalo? A ver, lo primero que hay que situarse es que esto es un fracaso de la comunidad internacional dentro de la gestión de seguridad de lo que es Asia Central y particularmente Afganistán. Es decir, como tú mencionas, los acuerdos de Doha fueron acuerdos que finalmente establecían un retiro de lo que es Afganistán, pero no se previó, no se planificó esa salida. Entonces, cuando nosotros vemos cómo los talibanes iniciaron esta rapidez de conquista de lo que es Afganistán hasta llegar a Kabul, uno se da dando cuenta que no hubo una planificación y una estrategia, no se pensó en la salida. Es decir, siempre estaba claro que la guerra tenía que terminarse y había un desgaste por parte de Estados Unidos y también las fuerzas de coalición. El punto es que la salida fue absolutamente un error en términos de cómo se planteó. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Estamos volviendo a una situación similar a previo del 11-S. Entonces, el punto es, la comunidad internacional, luego de las Torres Gemelas, interviene y se queda 20 años y ahora vuelve a una situación que es foja cero y con todo el gasto económico y principalmente la pérdida de vidas y también un deterioro absoluto y de fragilidad con que queda la población afgana. Entonces, acá hay una situación de el cómo pensar, el cómo mirar este proceso, no se actuó de la forma correcta. Esto es un fracaso para la política exterior de Estados Unidos, pero también es un fracaso para la gestión en materia de seguridad de la comunidad internacional. Bien, y a propósito de Estados Unidos, esto va a quedar como una mancha en la administración de Biden directamente, porque recordemos que este es un proceso que se inicia en el gobierno de Donald Trump, el de retiro de las tropas y esa firma de ese acuerdo en Doha al que hacíamos referencia. Pero para Biden también, hasta el momento, es como la mancha más importante que ha tenido en lo que va de su corta administración, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Esto es un error de política exterior. Pero si uno va viendo, esto es un error del gobierno George Bush, un error del gobierno de Obama, un error del gobierno de Trump, y ahora le tocó a Biden. Es decir, es un error de la política exterior estadounidense. ¿Por qué? Básicamente tiene un aspecto, un componente militar relevante, pero también hay un punto que es el cómo miramos a estos países, cómo pensamos a estos países. Es decir, la forma en que vemos los problemas de Afganistán, de Asia Central, ha sido mirada desde el punto de vista occidental. Ese es un tema, una visión orientalista. El tema está en que son otros mundos, otras como visiones espaciales, incluso temporales. Es decir, no es entender nada de lo que está ocurriendo en esa zona y también en otros países de Asia Central y también de África. Entonces, cuando uno va a imponer un modelo occidental a otras personas que han escogido vivir de otra forma, eso es un choque. Eso es un choque de civilizaciones. En cambio, lo que había que apostar era por un diálogo de civilizaciones. Es decir, cómo yo convoco, cómo yo coopero como comunidad internacional a que Afganistán se hubiera fortalecido y también ese Islam más moderado también hubiera prevalecido. Hay que entender que Afganistán es un país multiconfesional, es decir, tú tienes varias religiones, y también multietnico. Es decir, la convivencia, el diálogo tiene que ser permanente. Entonces, mi visión es que esa mirada sesgada desde Occidente, un poquito, ¿cómo decirlo?, quizás miradora en menos, ha generado que finalmente las políticas públicas se generen en base a situaciones y análisis que son errados. Gonzalo, ¿qué cabe esperar ahora del Talibán? ¿Un régimen igual al que gobernó Afganistán entre 1996 y 2001? ¿Un régimen distinto? ¿Hay quienes hablan de un Talibán más moderado? ¿O cabe esperar la misma política respecto a las mujeres, el mismo enfrentamiento con Occidente? A ver, esa pregunta es la clave. Es decir, hoy por hoy estamos en una situación que está en desarrollo. Yo lo que apuesto, según lo que yo he podido analizar y lo que veo en base a los conocimientos que he ido adquiriendo, es que va a haber un proceso de política declarada, es decir, van a mostrar una cara amable, un Talibán con un gobierno aperturista, con un discurso que van a decir que las mujeres van a poder trabajar, que las minorías étnicas van a poder estar, pero siempre, como decimos en Chile, con una letra chica. Es decir, siempre va a estar condicionado a una interpretación rigorista, una interpretación errada de lo que es el Islam. Porque hay que entender que el Talibán es un grupo fundamentalista. ¿Por qué fundamentalista? Porque busca retornar a los fundamentos. Hago un paréntesis. Cuando hablamos de fundamentos, el fundamento es un término occidental que se aplica para la religión cristiana. Es decir, estas visiones rigoristas, extremistas, religiosas, no solamente es exclusiva del Islam, también del catolicismo, también del judaísmo y también del hinduismo. Entonces, cuando queremos volver a los fundamentos, es decir, a los días del profeta, a la época de la Edad Antigua, porque ese es Islam no corrupto, ese es Islam puro, cuando queremos volver a esa visión extrema que uno tiene, se entiende que el Talibán tiene una interpretación particular de lo que es la Sharia, la ley islámica. Y ellos interpretan, tienen una visión particular. Y ellos dicen, las mujeres tienen que restringirse, la minoría étnica hay que combatirla, etcétera, etcétera. Entonces, esta cara amable en el discurso político, que es un discurso, ojo, nosotros también tenemos que mirar la situación de Arabia Saudita y Qatar. Ellos tienen un Islam bastante radical. Lo que pasa es que es más aceptado, ¿por qué? Porque tienen influencia internacional y porque tienen petróleo. Entonces, también coloquemos las cosas en perspectiva. Entonces, respondiendo a tu pregunta, hoy por hoy vas a tener un Islam, un Talibán, mucho más tolerante, más que se va a mostrar, pero en lo practicado no va a ocurrir eso. Igual va a aplicar la Sharia, como decías vos, lo han dicho también incluso, que se va a respetar los derechos de las mujeres dentro precisamente de la ley islámica. Y bueno, eso genera la incertidumbre de ver cómo se va a dar ese proceso. Si se va a volver a la ultra rigurosidad del Islam que se aplicaba antes, o si se va a hacer de manera más moderada. Pero, claro, eso todavía no está claro cómo va a ser. Claro, efectivamente. O sea, de nuevo, cuando hablamos de aplicar la Sharia, que está bien, tú puedes perfectamente, legítimamente, en una teocracia, en un gobierno divino que vende, tú puedes aplicar la Sharia, pero particularmente esa aplicación de la Sharia al Talibán es absolutamente antojadiza. Es una interpretación particular de este grupo, que es extremo, que lleva a tensionar extremo al Islam. El Islam no es una visión totalitaria y extremista. La mayoría de los musulmanes en el mundo tienen una visión tolerante. Entonces, de nuevo, los propios musulmanes son los más afectados con esta situación, tanto del Talibán y de los grupos Al Qaeda. Las mayores víctimas durante los últimos 20 años, las últimas dos décadas, han sido musulmanes. Entonces, para terminar la pregunta anterior, lo que vamos a ver va a ser una política declarada, que va a ser un discurso, pero en la practicada va a ser distinto, absolutamente va a ser distinto. Gonzalo, ¿y qué rolo, qué margen de acción puede llegar a jugar la población en este nuevo escenario? Vos decías, bueno, 20 años después de la intervención de la comunidad internacional, vuelve a estar el Talibán y, en definitiva, se va hacia el mismo régimen que estaba hace 20 años atrás. Pero bueno, justamente, pasaron 20 años donde el país atravesó una situación diferente y donde la población ya tiene esa memoria colectiva de haber vivido en un escenario distinto al que estaban viviendo quienes estaban bajo el régimen del Talibán dos décadas atrás. Entonces, ¿qué puede pasar con eso? Es complejo. O sea, yo creo que hay imágenes que han sido iconográficas. Es decir, por ejemplo, esos ciudadanos que estaban saliendo, africanos, que estaban saliendo arriba de las ruedas de los aviones estadounidenses y que caían del cielo, esa imagen te puede llevar a lo mismo que pasaba cuando estaban las torres gemelas agumeando y las personas dramáticamente saltaban de las torres. Yo creo que esas dos imágenes evidencian, desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista de la imagen, cómo fracasó el tema de la comunidad internacional. Yo creo que hoy por hoy la situación para la sociedad afgana es de una crisis humanitaria no menor. Vamos a enfrentar una crisis absoluta. Va a haber un tema de refugio. Y claramente ya la comunidad, particularmente la Unión Europea y Estados Unidos, es un punto de preocupación respecto a cómo van a enfrentar el refugio. Es decir, esta situación se va a asimilar a lo que fue la crisis humanitaria en Siria. Entonces, tenemos finalmente que estamos llegando a un par de días, semanas de lo que fue el 11-S y estamos volviendo a foja cero. Es decir que la permanencia del Talibán en este momento es una incertidumbre absoluta. ¿Por cuánto tiempo más podría permanecer en este régimen? O sea, lo que tú estás mencionando es clave. Es decir, dudo que llamen a elecciones. O sea, el sistema lo que entendemos nosotros como democracia no es así. Ellos llegaron y ellos sienten que... Y se van a quedar. Exacto. Ellos van a instalar un gobierno teocrático y ellos creen que están ahí por decisión de Dios, por decisión divina. Entonces, estamos hablando de un régimen que obviamente es absolutamente totalitario. Es decir, no, obviamente los partidos políticos no van a funcionar. Obviamente va a haber un cuestionamiento seriamente a otras visiones musulmanas más tolerantes. Y las personas que piensen distinto obviamente van a estar en una situación absolutamente de desmedro. Quizá estas acciones no las veamos ahora. Acá todos somos, o gran parte somos periodistas o comunicadores. Y sabemos que cuando los focos salgan, ahí la cosa va a cambiar. Por eso es tan importante el rol del periodismo en donde sea. En cualquier parte del mundo estas discusiones y foros son absolutamente relevantes para dar cuenta de los temas internacionales que son absolutamente necesarios y tenemos que hacernos cargo como comunidad internacional. En estos años, Occidente, Estados Unidos en especial, ha pertrechado a lo que era el ejército afgano y también le ha dado entrenamiento militar. ¿Todo eso ahora es esperable que sea sustitutado por el Talibán? ¿Así que tengamos un Talibán más fuerte de lo que fue antes? Es la historia de Estados Unidos. O sea, recuerden que cuando en la guerra fría, o recuerden que la lucha de Afganistán contra los rusos, quienes alimentaron desde el punto de vista logístico y también armamento, fueron Estados Unidos. Y de alguna manera, indirecta o directamente, Estados Unidos también ha pertrechado lo que fue Al-Qaeda. Entonces, uno va viendo que finalmente el mundo es un tablero de ajedrez y de repente los que son tus aliados el día de mañana van a ser tus más acérrimos enemigos. Efectivamente, el ejército afgano fue apetrechado, fue potenciado, pero no resultó. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó? Y qué pasó es que no entendimos nada. Bueno, la comunidad internacional no entendió nada de cómo enfrentar esta situación. La estabilidad de los países no solamente pasa por armar fuerzas armadas, sino por integrar una sociedad, sino que por incorporar una sociedad. Entonces, ¿qué pasó? La comunidad internacional se centró principalmente en Kabul. Kabul era una ciudad más moderna, más abierta, pero el resto del país, en un país que hay que entenderlo, que son países tribales, donde hay tribus, donde hay clanes, donde hay distintas etnias, en este caso lo que es el Talibán son pactunes, pero también hay tallico, también hay jazara, una serie de etnias. Los pactunes, digamos, en las zonas de provincia no fueron tomados en cuenta dentro de este nuevo Afganistán. Y finalmente se prefirió optar por la línea del Talibán, porque además contó con el apoyo de la periferia. Es decir, nuevamente, la periferia es la que potenció lo que era el Talibán. Es el Talibán de la situación. Claro, vos hablás del gran tablero que es el mundo, y el interés geopolítico. Afganistán está en una zona claramente de influencia importante, está entre China, está entre Irán, para los países occidentales, para Estados Unidos, para su histórico enemigo que es Rusia, siempre ha sido una zona de interés. Y ahora esa situación también vuelve a generar, obviamente, muchas preguntas o incertidumbres sobre lo que puede pasar y la influencia que va a tener la comunidad internacional, que ha fracasado en Afganistán, como tú bien decías al principio. Ayer ya el movimiento talibán comenzó a ir puerta a puerta buscando a colaboradores del gobierno anterior o de Occidente, mientras que se celebraba particularmente ayer el día de la independencia de Afganistán del Imperio Británico, y hubo algunos desafíos con gente en las calles con la bandera de Afganistán, y de hecho el día anterior ya había habido algunos enfrentamientos con el talibán. Hago este mini-resumen para preguntarte también qué rol podría jugar de ahora en adelante Al-Qaeda, si es que puede ser un resurgir de esa organización también, con esta nueva realidad del movimiento talibán de vuelta en el poder en Afganistán, y también cuál podría ser el enfrentamiento con Occidente. Mira, yo, es muy interesante tu reflexión. Yo creo que antes, mira, te hago un punto. Cuando hablamos del fracaso de la comunidad internacional, también vemos que Biden opera en base al interés nacional. Biden está empleando gastos, divisas norteamericanas, está empleando recursos, vidas humanas, para también proteger a Rusia y a China y a Ica. Objetivamente el interés nacional dijo, oye, ¿por qué tengo que estar protegiendo a países que no son aliados míos? O sea, también es un realismo político. Era lógico que Biden se fuera. El tema está Biden y Estados Unidos. El tema es cómo se fue. Ahora, respecto a Al-Qaeda, esa es la clave. Esa es la clave. En el libro que incluso nosotros estábamos escribiendo con mi colega Andrés Arísti, nosotros planteamos que la amenaza de Al-Qaeda continúa. Nosotros estábamos trabajando en esta investigación, que es una reflexión, es un ensayo, respecto de cómo Al-Qaeda finalmente nunca ha sido aniquilado o nunca ha sido eliminado, por decirlo así, en términos más de carácter militar. Al-Qaeda siempre ha estado presente y la amenaza de Al-Qaeda continúa. Lo que ocurre con el Talibán es que potencialmente esta amenaza puede aumentar. ¿Por qué puede aumentar? Porque hay una sintonía, hay un apoyo, hay una suerte de hermandad entre lo que es el Talibán y Al-Qaeda. Mira, ahora, que efectivamente veamos la situación como ocurrió en la década del 90, es decir, campamentos de Al-Qaeda, apoyo, protección, etcétera, etcétera, yo lo veo difícil. Porque en el fondo, el Talibán tiene que mantener esta imagen de mayor apertura y tolerancia, un poco muy parecido a lo que ocurre con Arabia Saudita. Pero no vamos a saber en los subterráneos, en las partes más grises, cómo va a ser esta relación. Obviamente, el Talibán probablemente prometa que no va a apoyar a los grupos yihadistas, prometa que no les va a dar apoyo, pero no lo sabemos. No lo sabemos porque es una situación absolutamente compleja. Yo, en concreto, creo que esto va a potenciar absolutamente lo que son los grupos yihadistas, no solamente en Afganistán, sino de distintas partes en el mundo. Ahora, hay que entender que la situación de Al-Qaeda, no solamente de Afganistán, hoy por hoy, la situación en Siria, ya Al-Qaeda está recuperándose, y también el Estado Islámico, que son grupos que son distintos, pero tienen la misma línea de pensamiento, que es el salafismo yihadista, que esa es su ideología, y también está en una situación bastante crítica de lo que es África. Tenemos la zona del Sahel, donde está Mali, Burkina Faso, Mauritania, la zona del cuerno de África, en Somalia con al-Shahab, que es un grupo también, que es una franquicia de Al-Qaeda, y también Boko Haram y Nigeria. Boko Haram, para que recordemos, fue el caso del secuestro de las niñas. Entonces, todos estos nombres, todas estas asociaciones, te dan cuenta y van dejando de evidencia que el tema está en que no nos dimos cuenta o que los medios de comunicación no pusieron los focos en estos escenarios. Gonzalo, una respuesta breve, porque se nos fue el tiempo. No recuerdo si son 36 o 35 de las provincias de Afganistán, pero hay una que todavía no está en poder. Panjir. Panjir. Es un valle en el centro. Exacto. Y el vicepresidente, que era el vicepresidente del Afganistán, que ya ha caído, se ha dirigido ahí y está llamando a resistir. ¿Es posible que esa provincia se mantenga independiente o ajena al Talibán? Yo creo que es incierto. Es incierto. No sabemos qué puede pasar. Yo creo que en este minuto estamos, como se señala, una noticia en desarrollo. Yo creo que el Talibán está absolutamente motivado, no ha tenido bajas. Yo creo que al menos esa región está absolutamente cuestionada la posibilidad que pueda subsistir. Pero todo esto está en desarrollo y yo creo que por lo menos los próximos meses vamos a estar conversando y vamos a estar analizando esta situación. Y claramente es un deterioro en materia de seguridad. Gonzalo Montaner Peralta, bueno, periodista, doctor en estudios americanos, autor del libro Están con nosotros o con los terroristas, el efecto de Al-Qaeda y la guerra de Irak en América Latina. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, mucha suerte con el nuevo libro que se llama 11S, la amenaza de Al-Qaeda continúa como tú bien mencionabas, que lo van a estar lanzando ahora en septiembre con Andrea Aristegui. Les mandamos un saludo grande y bueno, muchas gracias por esta comunicación. Obviamente estaremos atentos a lo que ocurra tanto en Afganistán como en estas otras realidades que mencionabas a nivel internacional y estamos en contacto. Un placer y un abrazo grande. No, muchas gracias a ustedes, de verdad, ha sido muy grato conversar y aparte un país muy querido como el Uruguay, así que estoy disponible cuando estén me inconveniente. Muchas gracias. Gracias Gonzalo, un abrazo grande. Muchas gracias. Saludos. Bueno, muy bien, qué interesante este tema.